Estábamos hablando de eso y realmente decían, bueno, ninguno de los dos extremos es bueno, el feminismo, por ejemplo, pero yo dije, muchas mujeres que son feministas, lo que hicieron fue abrir una brecha, es decir, de repente no se convulga con todo el pensamiento feminista, pero si fuera estas mujeres que han luchado, nos estaríamos donde estamos, en un mundo de hombres, donde la ley hecha por hombres, bueno, todo hecho por hombres, pero ahora el toque femenino también ha venido a cambiar y muchos hombres también están cambiando, hay que aplaudirlo, ellos también contratan mujeres por sus habilidades, no por cuotas, porque qué tremendo que tuvieron que poner cuotas para que las mujeres pudiéramos probar nuestra capacidad. Ahora, estratégicamente, si lo vemos desde la gestión estratégica, la mujer tiene un pensamiento lateralizado y el tener un pensamiento lateralizado es mucho más poderosa, múltiples oportunidades que tiene, porque es como más, no física de física kinestésica, sino de física cuántica, es una posibilidad que tiene en estas redes, de hecho, de nuestro cerebro, tenemos mayor capacidad de materia blanca en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, eso conecta directamente con las redes, quiere decir que nosotras somos excelentes, con redes de negocios, con redes de mejoras, con alianzas, con alianzas estratégicas, con buscar posibilidades, para una mujer no hay no, hay posibilidades, es más, hasta respondemos depende, esto dependerá de esto, de esto, de esto, pero nunca decimos no se puede, si se puede, bueno, tenemos aquí historias, y tenemos historias, todas nosotras tenemos historias atrás, donde en algún momento nos dijeron no, no, no te vayas por ese camino, porque realmente no vas a lograr nada. O tú no puedes hacerlo, porque fíjate que aquí siempre... Porque eres mujer. Sí, o por ejemplo, en mi caso, cuando comencé a ser locutora en La Femenina, en la radio muy conocida, y se llamaba La Femenina, pero bien todos los hombres. Pero fíjate que cuando nosotros entramos, lo raro era que todas las mujeres eran como, ay, son mujeres, o sea, en el mundo de la raza, exactamente, pero desde ahí comenzamos con una generación diferente, creo que todavía se puede dar eso, pero ya es mínimo, ¿verdad?, que cuando de repente te decían, no, mira, fíjate que aquí mujeres no nos gustan, o sea, las mujeres son complicadas, al contrario, las mujeres realmente... No, no, somos complicadas. Somos mucho más hábiles para ese tipo de trabajo. Resolvemos. Sí, resolvemos, porque podemos contestar el teléfono, poner los comerciales, poner la música, todo. O sea, somos más descomplicadas, sí es cierto que el cerebro masculino es sí o no, un, dos, tres, cuatro. Pero por ejemplo... ¿Y una cosa a la vez? Sí, y una cosa a la vez. Yo tengo un cerebro masculino espectacular. Ah, también, porque todos tenemos el... Sí. O sea, yo soy un, dos, tres, cuatro, cinco, y puedo ser muy enfocada, pero también soy bien lateral, y puedo hacer muchas cosas, que la lateralidad me lo permiten. O sea, somos TNT. Dinamita, dinamita. Dinamita. Ahora, en el aspecto, me llamó la atención cuando tú dijiste, en mi maternidad decidí quedarme en casa felizmente, porque muchas mujeres no lo están haciendo felizmente, están quizás frustradas porque no emprendieron su negocio, porque no pudieron estudiar, quedaron embarazadas en el camino, y se frustró esos estudios. ¿Qué les dices a esas mujeres hoy? Que no se frustren. Desde la casa uno puede brillar como mujer, ser buena mamá. Hay tantas cosas en las que uno tiene que poner a sus hijos, pues ya no solamente dejarlos con el iPad o el televisor encendido, y nosotros en el salón, sino que podemos hacer muchísimas cosas por nuestros hijos, pues podemos ser las maestras de nuestros hijos, cambiarles ese mundo tecnológico en el que están metidos, llevarlos un día al parque, inventar algo, hacer una receta de cocina, platicar con ellos. Que veamos el hogar como una empresa también. Claro que sí, o sea, yo así lo veo, ¿verdad? Con un plan, hacer planes, etcétera. Sí, o sea, planificar desde el menú de la semana, ir al súper, qué actividades vamos a hacer en familia, cumplir horarios, responsabilidades. Hay tantas cosas que se pueden hacer y somos felices. No nos frustramos por ese tipo de cosas. Ahora, pero eso es importante, ser feliz en lo que tú haces. Ahora, si una de estas mujeres están ahí un poco amargadas, por decirlo así, pues hoy hay oportunidades hasta de escuelas nocturnas, hay nunca estar de empezar la universidad, a, bueno, terminar la escuela, como sea. Hacer ejercicio, hacer también cosas que creo que como mujeres nos hagan ser felices. O sea, si de repente sentimos que estamos en una situación muy absorbidas por nuestro hogar o por, no sé, tantas cosas que de repente las mujeres nos podemos sentir frustradas, sin embargo, cada día nos levantamos y queremos cambiar esa historia. Pero de repente buscar un espacio que me haga feliz, que me haga sentirme bien. Entonces, ¿qué es descubrir? Eso es importante. Es importante que las mujeres descubramos realmente nuestra esencia. Porque sí veo, me da mucha tristeza, pero hay muchas mujeres que están bien. ¿Con autoestima baja? Muy, de la autoestima muy baja. O sea, que no creen en todo lo que pueden hacer. Y es tan simple como de repente hacer una lista de actividades, de todas las cosas que hacemos la mujer cada día. Compárela con la lista de su esposo y se da cuenta que usted triplica eso. Entonces, desde ahí toma el valor de decir, esto soy y no tengo por qué sentirme así. ¿Sabes qué? Yo vi un video un día de eso en las redes sociales y en torno al día de la madre. Pero era un señor que ya de abuelo, viendo a su hija, trajeada divina de una ejecutiva. Llegaba a la casa, empezaba a hacer las cosas, veía la tarea, respondía el teléfono, le llevaba al esposo que estaba viendo tele una tacita de té, seguía con la otra cosa. Y el señor le dijo, perdón hija, porque yo hice lo mismo con tu mamá. Y yo soy el culpable de este patrón. Hasta ahora lo ve. Hasta ahora lo ve en su hija, porque sintió quizás pena por su hija de verla como que era un pulpo. Pero realmente, nosotros las mujeres, al final, cuando amamos y tenemos amor por nuestra familia, por nuestro trabajo, sacamos energía de no sé dónde. Mira, Milena, precisamente yo estoy ahorita pasando una situación bien interesante en mi vida, porque yo tengo tres hijos. Tengo a una hija de 15 años, ¿verdad? Y con mi esposo nos esperamos mucho tiempo para nuestro segundo bebé, que tiene cuatro años. Y ahorita tengo una bebé de cinco meses. ¡Uy! Entonces, ¿estás creando? No, totalmente. Entonces, todavía cuando nació el segundo, me coordinaba, veíamos cómo se van las cosas. Me iba a llevar la empresa, estoy con AMA, estoy con varios proyectos. Y cuando nació la bebé, fue bien chistoso, porque yo esperaba como tener el mismo ritmo de vida que venía trayendo. Y también, bueno, yo he hecho un compromiso. Mi esposo les pedía a traer un atólogo y obviamente compartimos la visión de dar seno materno exclusivo para nuestros tres hijos. Entonces, eso también como que me puso un poco más el freno, imagínate, para salir, para hacer muchas cosas. Pero, te digo, poco a poco, si tú te vas organizando, viendo las actividades que tienes que hacer, no te voy a negar que en un momento hasta era como frustrante, ¿verdad? Yo, híjole, tengo que hacer esto, tuve que cancelar tantas reuniones, unas citas. Incluso he tenido algunas entrevistas que he tenido que posponer por precisamente llevar las cosas con mis hijos. No llevo las cosas del hogar, específicamente como las comidas y eso, eso ya no lo llevo yo, pero sí con mis hijos y con la empresa. Entonces, te digo, hay decisiones que se tienen que tomar, prioridades que tú tienes que tomar, porque en las tardes yo digo, hey, yo paso de chofer toda la tarde, pero es algo que yo realmente quiero hacer. Es algo que yo realmente disfruto y vivo y siento que hay que vivir cada momento que te da la vida. O sea, ya en el término... ¿Y cada etapa? Cada etapa y también no presionarte a que tengo que hacer esto, esto y esto al máximo. Decir, bueno, tengo estas actividades que hacer, ¿qué tiempo le puedo invertir a esta? ¿Qué tiempo le invierto a esta? ¿Y qué tiempo le invierto a esta? Entonces, en todo momento tienes que priorizar. Y aprender a decir sí y no. Totalmente. Si no, él depende o él no puede. Si no, él sí o no. Totalmente. ¿Y te acuerdas que hicimos un programa de Superwoman en Neurótica? Sí. De Superwoman. Escuché, oye, pero es interesante. De Superwoman en Neurótica. ¡Carga! Y fue una realidad, porque llegamos a la conclusión de que teníamos... que bajarle en la raíta a las estrellas, porque queríamos dar la talla en todos los roles. No vamos a dar la talla en todos. En alguno vamos a fallar. Pero que no fallemos en el que nos va a doler más, porque, ojo... Relajarte un poco, Luis. No, y de repente podemos fallar, pero a una mujer, si falla con un hijo, es el peor dolor del mundo. Es decir, porque al final lo que más amamos, entonces hay que priorizar, porque hay momentos que realmente es más importante... Porque al final estás trabajando, estás emprendiendo, estás haciendo las cosas, obviamente por ti, para desarrollarte como una mujer profesional, por tu familia, ¿verdad? El patrimonio que vas a dejar a tu familia, la enseñanza, y para el país. Entonces, ahora hay ese ejemplo. Xochitl, porque fíjate que mi abuela, sin estudios, se casó muy joven, ella autodidacta, tenía una biblioteca espectacular, a puro libro. Llegó a ser alcaldesa, gobernadora, presidenta de la Asamblea Legislativa en su país, Venezuela. Mi mamá, ¿qué crees que aprendió a hacer? A estudiar, es decir, fue en su generación, y mi tía, el graduado de ingeniera, ella de ortodoncista, y que iba a ser yo. No me quedaba de otra. Que estudiar, que salir adelante, y mi hija, está bien. Entonces creo yo que nosotros al final empoderamos también a nuestra siguiente generación, con el ejemplo, y aprendamos a hacerlo, viendo como otras, no solo tal vez esos hábitos, sino desarrollar el carácter, ¿verdad? De una mujer es tan importante, no bajar la cabeza, ¿verdad? Esa autoestima baja, tener miedo a hablar en público, tener miedo a hablar con un hombre, tener miedo a hacer un proyecto u otro, no, o sea, y eso viene desde abajo, desde lo que tú le transmites a ti. Yo quiero que hablemos en el siguiente vlog, ¿qué pasa con esas mujeres que desde pequeñitas le dijeron, tú no puedes, tú eres tonta, tú no sirves? Porque eso es lo que pasa, que muchas no tienen la autoestima para sacar la garra. Ya vemos. Chao.